¡Suscríbete al canal! Me quedo con esto ¡Pobre yonki! Nos quedamos con las drogas Vale Solo tenemos recompensa Nos tenemos que quedar con las drogas Venga, va Eso es importante para sacar este final Es el último que nos falta Solo toma las llaves del coche Ya está, para quedarnos con las drogas Somos avariciosos Nos quedamos con las drogas Aquí nos va a tocar Batalla Vamos al lío, ¿no? Si esto ya es rápido, ¿o qué? Ah, no sé Depende de la suerte que tengamos Pues si no, corto Venga, te toca O ver aquí hay dos, ¿no? Nunca me acuerdo ¿Ves alguna ira? No veo ira Sí, esa de la izquierda Y no tenemos a... Hijo muta Por mi culpa No pasa nada Pero sin querer Bueno, hemos pillado lo de que era Más vida adicional, ¿no? Que luego no vale para nada, ¿no? Pero, oye Tenemos cura Cura ¿Para qué ahora? ¿Para qué? Sí, bueno, ¿para qué? Déjalo, cuando vale Luego haya más Suerte a la parra Luego... Tío, ¿por qué sale tanta bofia? Don't worry Las patadas esas que están ahí en medio Quita alguna Si lo quito Hacemos tres, ¿no? Sí Nos van a meter un tortazo Nos meten El rabo Mira, puedes curarte por aquí Una, por allí Otro, si quieres Y te las quitas también Uy, qué potra A ver, ¿por dónde? Aquí abajo una Y aquí abajo otra Mira Y ahí abajo tienes la otra Ya te curas Ya estás contenta A ver si nos da un puño Y hacemos una de cinco Por favor, que nos salga uno Me trajetasen Veneno O taser abajo Que nos va a quitar la línea esa Nos quita la línea Pero bueno O este veneno Ya, pero no me gusta Que se acerque la bofia Ya, pero no me gusta que se acerque la bofia Sabes Y antes lo teníamos más cerca Cuatro veneno Vale, va Está ya casi Tienes ira No me acuerdo si este Venía con compis o no, tío Eso es lo peor Coño Taser Taser Mira Ni queriendo Podra Podra Yes Mira Dos por uno ¿En serio? En serio Aquí está el otro ¿Ves? Vale, ahora apúrate A ver Tiene Oisa Oisa ¿Podemos subir por aquí? O O subimos por aquí Venga, dale Al que sea A ver A ver A ver A ver A ver A ver Tío, lo que bien que me iría un puñito todo guapo Ya, pero no Pues sí No Mira, me está de cuatro Molto bene Vamos aquí Le dará No Espérate Que estoy que hacer lo al revés Que si no se queda tonto perdido Eh Allí te va a dar la policía Ya veo Ya ¿Por qué la policía? Ah, mira No Yo qué sé La policía es un asco Está oscura de rebote Olé Mira Cuatro ahí Con el botillazo Ah No, no, no No lo veo Pues está pegada Uno, dos, tres, cuatro Este aquí Ah, vale Pero morite Este ya está listo Venga Ahora sí A ver A ver Si no sale el hijoputa Tío Que no sale ¿Por qué? Los botiquines son más efectivos Ajá Una oportunidad Pillaros este Venga, sí Estamos en buena calidad No nos sale No nos sale Tío Ahora a los games Meterse con Thor Te toca Espaltino No es faltando el gamer Ando bien El perro Me da pena siempre A ver Mira Patada de cuatro Patada de cuatro Tío Es que mira cuánta bofi hay desde el principio Vaya tela Cuando veo botiquines que yo no haya visto Me lo dice Sí No voy mirando ya Mira botiquín para arriba Mira botiquín para arriba No hay botiquines No hay botiquines No hay botiquines Hay que quitar Esta línea No Ah que la estoy liando ¿Qué? Voy a morir A ver la patada Allá Es que no hay botiquín Tío ¿Esta? Mismo Vamos a ver si baja una salud Dale No Perrito guapo No me mates Perrito guapo déjame Que te traigo una salchicha ¡Ajá! Perrito guapo déjame Ay Ay que no veo Los nervios Venenos No, no quiero veneno Que no sabemos cuánto le hace el veneno Que esto va como va Algunos le hace más Otros menos Basura Voy a morir Voy a morir ¡Ahora no suben eso ahora! A ver Ah Mira Salud Salud Ay Ay ¿Esta apagada o qué? Dale A ver Ay No me muerdas perrito A ver Mira Tengo una patada No tengo patada Este Este Muere Muere Toma 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 Mira Hijo Frustris Hijo Frustris Ese Esta es la mejor de todas Cuando funciona Que si Si funciona mogollón Lástima que no haya salido más Vale ¿Ahora qué? Hablar Tenemos que hablar con este No ha salido más Street Ni nada ¿No? Al Elvis Al Elvis Hola Elvis Estoy ya del Elvis Hasta donde te diga yo A ver Tú vas subiendo las iras Ya Pero para subir las iras Siempre que puedas Yo creo que quería ir a una 4 Pero no Ya habrá ahí puedes ¿El qué? La ira esa Pero no es lo mismo Sube muy poco Pero ahora le subiremos Y habrá por dos En algún momento La mejor parte La que hicimos Fue la primera Ahí estábamos Arrasando todo el rato Tío No tengo el juego Debo ver Nos confiamos Pensando que esto era Fiesta Heart No ¿Patata o qué? ¿O cómo? Tienes patata O tienes botellazo ¿Dónde hay botellazo? Tienes tase ¿Apa arriba? ¿Cuál quiere darle? Mira, así, así Y luego hago patata Por 4 ¡Uh! Bueno, nos podemos curar Pérate Nos curamos Eso baja Y tase Venga, bien Tienes ese tase De 4 Tienes esa ira De 4 Venga Bien Poco a poco Mira Tentas ir ese Nos ha pegado Nos ha pegado No sé que nos ha pegado Vamos aquí Botella Espera Si esta Pones aquí Eliminas esto Esto baja Y luego haces 6,5 Uy Uy Se ha movido Bueno, 4 Bueno, 4 Está bien Tenemos patada Patada Venga Patada La ha zumbado bien Puño ¿Qué? Venga, puño y dado O patada Patada antes la he dado Ya está ¿Ya está? Ya está A la go Victory is mine A ver A ver Aumenta el nivel de ira Los botiquines son más efectivos Yo pillaría esta Esta 175 Somos unos cavietas No se nota Venga Albar No hay más striptease Venta de información Albar, albar Pásalo Vale Se supone que hemos vendido Información Te toca Espaltino el gamer Mira Puño de 4 Tienes ira Espera, espera ¿Qué? ¿Qué? Y aquí A ver Duelen 1 Este Aquí Puño De 4 Mira 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 ¿No? Gastos Vale Sí, súbele 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 Y ahora Ya, ya os he Lo veo Lo veo Lo veo Y aquí tengo un taser De 4 Venga 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 Espaltino La partida De nuestra vida Sí, bueno Que sí Toma Yeah Rápido Réco Réco Me toca Victory No la ligues A ver Una oportunidad De infligir doble daño Con navaja No Golpes más sencillos Pillamos este Venga Malas pulgas Malas pulgas Por lo que tienes Paltino Eh Jejeje Striptease Venga Striptease Ahora no sale el matón ¿O no? No lo sé Ahora hay que defender A Chati Siempre hay que defender A Chati De los babosos Siempre babosos A ver Besa algo así que sea Súper emocionante Mira el puño Que no nos salió ahora Ya A ver ¿Cuánto hace el puño? Hacemos puño Sí Que sí Sí Bien Uh Mira Si este Lo bajas aquí Esta bajará aquí Y podrás hacer esa línea Toma Toma Venga Esa La que te dicho ¿Cuál? Esa Aquí Venga Festival 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 del humor Toma Toma Madre mía Después de lo que nos ha trolleado el juego Pero que sigue ganando de vida ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Porque tenía mucho Mira tenemos puño Espérate No, espera Sí A ver Sí Que ahí puño abajo Y así subimos Mira Mira Taser Dale Dale Puño Taser ¿Dónde? Vale Sí, sí, sí Cuatro Vale Le da bien Se ve, ¿no? Dale A ver Está ya muerto Un Taser Otro por ahí Uh, uh, uh Que potra, ¿no? Tío, ¿qué le queda? Un momento Voy a mear Ah One moment One moment El escándalo que hace Para echar una meada Venga Victory is mine A ver ¿Qué tenemos? Ah La química ofrece puntos de salud adicionales Ajá Vamos a pillar este Venga Vale Nueva afición de Blizz Noticias Vamos aquí Espaltanos Espérate Tenemos 1500 Y las drogas, ¿eh? 1500 Y las drogas Pues vamos aquí Con la chat Bueno Contra la bofia Vale Tenemos ahí Puño Todo guapo Tres turnos Lo que pasa es que A ver Vale Y ahora le meto Zascas Y ahora le meto El Zascas En toda la bocaza Ah Uh Mirad Mirad lo que hay aquí Vale Bien Oh Yes baby Taser A ver A ver A ver Un momento que voy a cerrar la puerta Porque hay más escándalo A ver Ya está A ver A ver Espaltanitos y espaltanitas ¿Cómo lo veis? ¿Cómo lo veis? No lo sé Tío No lo sé Vamos a hacer aquí Ah Qué pena Mira Nos curamos Ajá No sé si hay más Bofia O qué Me la voy a hacer ahí Porque si me he bajado Uno de tóxico Oh yes Oh yes baby Bien Nada Sobradísimo Si ahí tenemos Puño de cuatro Vale Le meto veneno Joder Qué poco quita el veneno Tío Me voy a meter un taser To guay Que vas a ver tú Ostris Más poli Más bofia Ya he vuelto O la he vuelto Qué pasa 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 por delante Pero me gustabas Por detrás Guajajaja Qué guarro es Patala Patala ¿Cómo vas? ¿Cuándo me toca? Si no te hubieses ido De pilinqueo Estaba meando Y tenía que llamar por teléfono A ver A subir ira Y me libra de esto Oh tío He hecho puño de cuatro Puño de cuatro abajo ¿Dónde? Aquí Y patada de cuatro Espera Haz la patada de la patada Primera Bueno mira Los dos a la vez Los dos a la vez Sí, 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 sí Jolín Bien Y policía Espérate Espérate Que voy a subir la ira Ya estamos con la ira a tope Pues nada Empieza a darle puñetazos Si este es el segundo poli Venga vamos Mira, mira, mira Qué pedazo de puñetazo Ahí ese Ese Venga Ya está Ahora es Listo, calisto Eeeh Sí Sí Venga, va Eso está bien Pero A ver si sale más Este ya lo habíamos visto No No me acuerdo Es que no me acuerdo Si, sí que lo habíamos visto Eh, la coca No lo pases Robert Que esto no lo hemos visto Aquí ya ha cambiado un poquito Ey, tú pasándolo Que se nos saquen de la coca Y claro Está la otra Diciendo Eso es que está encocada La tía Se ha metido Se ha metido cuatro rayas Vale Aquí ya estamos viendo algo diferente Uuuh Que bien se lo pasan, eh A que la quieras de mire El programa de video, we Hombre, así a la gente le quedará claro Que es mal 18 Es que parece que hay dudas todavía Madre mía Esta la voy a poner Al final bueno, joven Aquí es donde se hincha Está recordando viejos tiempos, eh Ok Sí, claro Madre mía Pero si lo único que hacía Era pegarse a la fiesta Pero no paraba el colega Qué buena vida Qué buena vida ha tenido el tío Ya ves Hasta que se terminaron Madre mía En el coche Calla, ove que los niños no saben qué es esto Madre mía Yo no sé cómo nos han matado Pues si no lo sabrían ahora Pero no se cansaba Nunca se cansaba Es que encima lo llama Cookheart Ya, pero cállate Porque son los listos Sabemos qué es eso Y la asquerosa de esta Pero está sexy Madre mía Que no paraban Si la tenía gastado No le tiene que quedar Nos pescaron Vamos Que teníamos amigos comunes Y estábamos ahí Triqui, triqui Estaba claro Que te iban a pescar Para lo que ha quedado Y la droga, ¿no? Pues mientras podemos ir a matar al poli A ver, dos opciones Pizza O la escena del crimen ¿Qué pizza? Ah, yo ya el vi, ¿no? Venga, va ¿Seguro, no? No, pero dale Venga Si no te decía algo nuevo Te lo has saltado tú Escena del crimen No, decía nada nuevo O sea, no la ves Escena del crimen ¿O qué? Digo yo, ¿no? Vamos allá Ah, te toca Pues dale Coño Pero nunca sabremos Si me decían algo nuevo Si te lo pasas O qué Eso Ahora que se la trampa ¡No! Esto es lo de Ya lo vimos Ya lo vimos Ya no hay nadie ¿Cómo que no? Ahora vienen los matones Diciendo lo del territorio Que te lo puedes saltar Si ya lo vimos Bueno, bueno, bueno A ver Titi-ti-ti-ti Puedes subir Ira Tiene los puñitos Mira Un loculo de rebote Muy bien Sí, 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 sí Voy a... Ah, me denle un tortazo Tienes ahí el puño El otro Espera Venga Tienes el puño nuevo Ese Tienes ahí ira Si quieres ¿Lo hago? Sí A ver si baja Alguien verde o algo Ahí otra vez Hay que tener fe en la humanidad Tú tienes demasiado Sube ahí No te vas la ni verde A ver Sube ahí Verde Toma Quien la sigue La consigue Diez años después Ah, pero mira Y de rebote Mira La doble Creo que salían varios Tienes ahí puñis Espera A ver si sale por allí Mira Yo quiero un puño en esta fila Espera Sube Sube aquí Así ahora es más daño Venga Venga Venid a mí Venid a mí Venid a mí Ya lo he visto Pedazo de puño Que os vais a cagar Venid aquí Vamos Ya casi Le has quitado De todo A ver Yo me quiero curar Por si acaso Cúrate Mira Tienes ahí El tóxico Que puedes hacer cuatro Para arriba Puño No, creo que eran tres tíos ¿Otro más? Creo que eran tres Me lo cargo Mira Tienes tóxico Cuatro Hola Guapo Me hace nada Te puedes recuperar Vida A ver Patada Puedes hacer Y puños Toma, toma, toma Tienes que tener cuidado Con la boli Tienes los puños Puedes hacer aquí, aquí Y luego te cura Si quieres Madre mía Cuánta poli Macho Genial Ya está Uy, que quedan siete Pero esto que es Ya está Tenemos golpes Venga ¿Por qué no? Tío, no me pegues más Vale, pero esto no puede pasar No, que esto ya lo hicimos Sí Mira, este es nuevo, ¿no? La casa de abajo Redención Vamos A ver Esto no lo pases Madre mía Aquí vienen los moteros ¿Nos están siguiendo moteros? Los de Anakis Vamos a tener que luchar contra tres moteros Que sí que son los de Anarki Over Míralos Pero más feos Atropellaros Ya no luchamos Da mancha atrás y písalo Así me gusta Ya no hace falta luchar Solo hay que atropellar Vale, uno fuera Ya solo quedan dos Sí, bueno Bueno Hombre, no seas muerto Hasta ahora en todo el día Ya, ya, que este es el bueno Donde se ha hinchado A pasarlo bien Toma, tenemos pistola Fuera de super puño Espera, Over Un momento, no juegues Le doy el paso otro segundo Que no se nos fastidie Vale Ahí, listo Go Fuera cuántas pistolas, Over A ver, podemos hacer O le hacemos Rabia O hacemos rabia Y que baje Sí Venga Vamos a ir subiéndolo A poco a poco Ese tiene mucha vida Y seguro que vienen más A ver Hasta es la batalla definitiva Pistola Pistola Métale 15 Bueno Uh Patada ¿Dónde? Allí ¿Está? Claro Pistola Como muy mierda, ¿no? Pero ahora subimos Las hinchas Eh, creo que nos hemos dado La poli Da igual Poli de cuatro A ver Navajazo Y táser Toma, tú a la vez A ver Mira Le subo, ¿vale? Sí, sí Tienes un táser Por ahí abajo Tío, no puedo hacer eso Ah ¿Táser son una mierda? Bueno, pero nos vamos quitando líneas, Over ¿Para que salga más fichas? A ver A ver Poli Que había sido más Pero bueno Voy a meter este de cuatro Ok A ver Esto de aquí Patadas Patadas Vamos a meter el culo Venga Meto cuatro No Patada, ¿dónde? Pues esa Ahí abajo O la de arriba ¿Cuál? Arriba del todo hay una patada Baja la tres, dos puntos Ay, la policía Cuidado Bueno, pero mira Si estamos sobrados A ver cuántos vienen Vamos a ver A ver Vamos a tener que quitar a policía Yo lo estoy viendo Ya, ya Vamos a tener que sacrificar Sí Estamos para sacrificar a nosotros A los dioses Eh ¿Dónde está tío? ¿Navajazo o algo? Ir a la de arriba Ir a dónde? ¿Por qué no lo quitas de abajo? Espérate Sí No hay arma ni nada Ni Ahí va un puño Uy, Dios Se ha quedado muerto Mira, ir a Vamos, al fin Dale Eso ha subido un montón Vale, de ira ya estamos A ver Aquí no Ah, mira Veneno 4 Pistola También Dale pistola Dale pistola primero ¿Pistola? Sí, sí Alá, pues no Porque ya no tenemos Veneno 4 Está muerto un taser Y ya está Sí, le voy a meter taser Por si acaso Alguien Venga, grandullón Ah, a ver Cuchilla Y patada Mira, pistola Pistola Tenemos el taser ¿Qué más tenemos? Tenemos más pistolas Paradas ¿Dónde? Esa Esta Izquierda Y pistola de 3 4 puntos Venga, Uber Que ya está Ese taser Y ahora qué Vale, llegamos al final No me ha dado ni la opción De coger la vida Llegamos al final Qué chulo Ya a ver Qué crack Mira esto Como hace la maleta Para qué va a doblar la ropa Alboleo Mira lo que se da Y que no falte Obviamente Que no falte Chica lista Venga Que tú eres capaz de adivinar por qué No es rubia ¿Verdad, Uber? Just give me a few more minutes To pack Uy, se va a fugar Uy, se está cabreando Ahora me mata Y ya Fue, está meditando ¿Qué? Lo va a traicionar Es que no sabía ¿Será asquerosa? Toda es pingüe Si es que no se salva Ni una Tío, lárgate de ahí ¿Para qué te fías? ¿Para qué te fías? Anda Anda Nos matamos Jolín Yo quiero matarlo No puede ser que nos maten a la cachota ¿Será zorrupia? Nos ha traicionado Joder, tío Que la maten a ella ¡Hala! ¿Y tú por culpa de la payasa esta? ¡Madre mía! Tío, que vamos a volver a morir Me siento estafado ¿Morimos en los cuatro finales? A ver, gente Que ha hecho el juego Darnos más finales ¿No? Ahora que hacemos con nuestras vidas Además de morir Nos han dejado un cromo La estaba violando La han violado Porque se aguante Nos ha traicionado Y la están violando Nos han matado No, no, estamos vivos Pues ahora que la remate este Por favor ¡Madre mía! Todo por culpa de ella Nos va a matar este No ¡Madre mía! ¡Venga! ¡La silla eléctrica! ¡Claro! ¿Por qué ha matado a la Plysmic? ¡Morimos en todo En los finales! ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Qué estafa! Tío, te tenías que haber quedado En la cárcel ¿Qué hago esto? ¡Míralo! Y se van a librar todos Como la vida misma ¡Vaya tela, tío! ¡Morimos en los cuartos! ¡Hasta luego, Lohan! Redención ¡Terminamos, Espaltino! ¡Jolín! ¿Y ahora qué hacemos? Yo quiero más Pero ya está Ya hemos terminado ¡Jolín! Le voy a mandar un tuit Le voy a decir que me den más Por favor Que salgan en dos o algo Más finales, por favor Pues ya está Espaltanos y espaltanitas Bueno, ¿qué te ha parecido? A mí me ha gustado Está bien, ¿no? Está guay Está guay Está guay Tampoco por lo que vale Pues tampoco no Está mal Pues ir a jugarlo Y encontrar los finales No veas Pues sea Pues ya está Pues esto ha sido todo Metrópolis Lux Oscura Que ya hemos Llevo a la conclusión De que morimos siempre Ya Qué fuerte ¿Cuál ha sido la mejor? La primera El final feliz El que nos lo lanzaron Este ha estado muy bien Porque Ha enseñado Ha enseñado El pasado Donde el tío Se estaba hinchando Ya está ¿Y luego qué? Para terminar así Me quedo con el hombro Pues nada Hola Bye bye Adiós espantanitos Probad la demo Que está guay Que está gratis Adiós Otri, otri espantanos ¿Pero qué hacéis con vuestras vidas Que no os suscribís a mi canal? Mío, 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 mío Eso es lo mío A ver Que yo dejo que me suba vídeos Porque es la delusión Pero el canal es verdad mío Y todos lo sabemos Y mientras Os suscribís a mi canal Pues podéis ver Este vídeo y este Porque yo no sugiero Porque seguro que os molan Yeah Guajaja 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 Guajaja